¿Qué es un honor, un privilegio hacer un convenio con tan prestigiosa institución financiera que nos permite que nuestros estudiantes hagan prácticas pre-profesionales y obviamente salgan con mayor experticia a ejercer su profesión y también cumplir con uno de los elementos sustantivos de las universidades del país como es el vincularnos con la sociedad. ¿Estas prácticas que los estudiantes, que consiste en capacitación, que ellos van a brindar ¿van a ser enfocadas solo a los socios de la cooperativa o también para el público en general? No, es para el público en general, ¿no es cierto? Pero sí tenemos que coordinar con la cooperativa que en este caso es la que hemos firmado el convenio pero es para la colectividad en general. ¿Realiza la invitación formal entonces a todos quienes quieran participar de los futuros seminarios que se van a ejecutar que obviamente serán pilar fundamental para que la gente pueda expandir sus conocimientos? Sí, bueno, se invita a toda la colectividad carmense, a los hermanos y hermanas carmenses que están totalmente invitados para que ellos puedan fortalecer su conocimiento en base al convenio que hemos realizado entre la universidad y la benéfica, ¿no? Realmente uno de nuestros principales principios cooperativistas es la educación. Nuestros socios van a ser educados tanto en temas que tienen que ver con tecnología, temas de contabilidad y de agropecuaria. Esto hará que nuestros socios al estar educados puedan realizar mejores sus proyectos en sus negocios y al mismo tiempo puedan tener mayor capacidad de pago y de ahorro en sus créditos. Entonces por eso hemos considerado muy importante la firma del convenio con la universidad porque serán los estudiantes de estas tres distintas carreras que nos ayuden a impartir cursos a nuestros socios que van a fortalecer día a día cada una de sus actividades. Principalmente queremos hacerlo con nuestros socios, pero invitamos también a todo el que no es socio a que pueda conocer tanto las de las capacitaciones como los servicios que da la cooperativa porque también esto está dirigido a la comunidad en general. Entonces les damos la apertura para que todo el que esté interesado pueda inscribirse en los cursos. ¿Se van a estar comunicando, haciendo las convocatorias formales para que la ciudadanía conozca obviamente el tema y los días que las capacitaciones van a ser impartidas? Sí, desde el día de mañana ya pueden encontrar unas encuestas que van a estar en la página de la universidad, en la página de la cooperativa. Nuestros oficiales de negocio también les podrán dar la información y todo el que quiera puede llenar esa encuesta y ver qué temas son de su interés para que de acuerdo a eso puedan inscribirse en los diferentes cursos que va a haber. ¿Tiene algún costo estas capacitaciones? No, no tiene ningún costo. Tanto la cooperativa como la universidad están poniendo todo su aporte para que estas capacitaciones sean gratuitas en bienestar de la comunidad en general.